En una gran factoría española se establece un acuerdo para la fabricación de estos dos modelos de coche, turismo y furgoneta, dotados de novedades técnicas. La nueva empresa nace al impulso de la industria norteamericana del automóvil, que invertirá mil millones de pesetas, lo cual representa la mayor aportación del capital privado de Estados Unidos, hecha hasta ahora en nuestro país. La inversión extranjera cubre solamente el 35%, y el 65% restante será aportado por la firma española, que constituye la nueva industria. La factoría Barreiros de Madrid recibe la visita del ministro portugués de Economía, señor Teixeira Pinto, a quien acompaña el ministro español de Industria, señor López Bravo. El vasto complejo industrial ocupa una considerable extensión en el término de Villaverde. Hay que hacer el recorrido en coche para poder visitar las amplias instalaciones. La producción nacional de automóviles, en sus diversas variedades, tiene aquí uno de sus importantes centros de desarrollo, como es fácil advertir en estas imágenes. La producción nacional de automóviles, en sus diversas estadísticas, Los ministros escuchan las explicaciones de don Eduardo Barreiros, presidente de la entidad. Acompañan al señor Teixeira Pinto, los presidentes de los consejos de administración de importantes empresas lusitanas. El ministro portugués manifestó su admiración por los avances logrados en la industria española. Así lo expresó también al firmar en el libro de oro de la empresa. Cerca del millar de comensales se reúnen en el banquete de homenaje a don Eduardo Barreiros. Asisten los ministros señores Solís y Fraga y Ribarne. El señor Barreiros recibe de manos del presidente de Radio España la medalla de oro Quien Cantó las Cuarenta. El señor García Viñolas, en nombre de la comisión organizadora, hace el ofrecimiento del homenaje al señor Barreiros, designado en los Estados Unidos uno de los seis hombres de negocios más importantes de Europa. El presidente del Centro Gallego de Madrid y el alcalde de Orense son portadores de los tributos de admiración y simpatía que millares de paisanos suyos dedican al hombre que dirige una industria donde trabajan 17.000 personas. El ministro de Información y Turismo lo dice así en su discurso, en el cual resalta la importancia que tiene la iniciativa privada para llevar al país a metas más ambiciosas. El señor Barreiros agradece el homenaje y exalta el espíritu de equipo, la colaboración y la lealtad en el trabajo, anunciando que en menos de un año formará profesionalmente a 4.000 nuevos operarios. Personalidades de la industria norteamericana del automóvil y el Pleno del Consejo de Administración de la Factoría Barreiros cumplimentan al jefe del Estado que llega para inaugurar la nueva planta de producción automovilista. Una caravana de 100 nuevos modelos construidos en la factoría dan escolta al generalísimo que hace un recorrido de 14 kilómetros por el interior de la fábrica. Esta ocupa una extensión de medio millón de metros cuadrados y comenzó sus actividades en 1951. Hoy cuenta con 25.000 productores y acaba de lanzar la primera serie de dos nuevos modelos europeo y norteamericano. Acompañan al generalísimo el ministro de Industria y el presidente de la empresa, don Eduardo Barreiros. En las nuevas plantas de fabricación contemplan los visitantes la última fase de los tratamientos técnicos y galvánicos a que son sometidos estos automóviles. La factoría produce al año 16.500 motores 10.000 camiones, 4.600 tractores, 890 autobuses y 360 transportadores. Actualmente esta fábrica exporta a 25 países y más de 2.500 empresas auxiliares colaboran con la gran firma industrial española que se ha colocado entre las primeras de Europa. Esta no es una exposición de arte de las muchas que se celebran al año. Tiene una particularidad que la distingue de las demás. Se trata de la primera exposición de pintura y escultura en la que se dan a conocer las obras realizadas por productores de la empresa Barreiros. 42 operarios de todas las edades y especializaciones concurren con más de 200 obras de arte a este certamen que tiene el estímulo de valiosos premios. Pasamos a la nave de la factoría para interrogar en su trabajo a alguno de los expositores. ¿Quiere usted decirnos en qué pintor piensa usted cuando pinta? En los clásicos. ¿Y dentro de los clásicos? Oye, Velasco. Pues muchas gracias. Vamos a preguntar ahora a otro de los artistas. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Hacer una pieza o pintar flores? Pero comento para mí las dos cosas son sencillas. De oficio llevo 20 años y la cuestión de la pintura desde niño me gustó bastante. Veamos cuáles son las preferencias de este pintor. ¿Quiere usted decirnos qué le gusta a usted más? Si pintar o trabajar en el ajuste de biela. Me gusta pintar y también me gusta el ajuste de biela puesto que cualquier clase de trabajo es necesario para el hombre y para el artista. Yo doy las gracias al nodo por esta gentileza que ha tenido para los trabajadores de Barreiros debería haceros un reportaje.